Iba caminando por las calles y mi mamá, se cambió Iba por los calles que caminaste así con la calle de sueño Iba sin los calles y mi mamá, se cambió Iba por los calles y mi mamá, se cambió Iba por los calles y mi mamá, se cambió Iba por los calles y mi mamá, se cambió Iba por los calles y mi mamá, se cambió Iba por los calles y mi mamá, se cambió Iba por los calles y mi mamá, se cambió En mi luna de mi sol, en mi parte, en mi alma Ya padeciste el mundo, no me alayas Cuando me alayas, tú eres el mundo En mi luna de mi sol, alto de mí En mi luna de mi sol En un mundo que lembró Es uneste almenso Mi luna sin sentido Pero me acerde, tú Amor, amor, tú eres mi religión, Dios, tú eres Cristo, abre el corazón, abre el corazón. Amor, amor, tú eres mi religión, Dios, tú eres mi religión, abre el corazón. ¡Aplausos! ¡Aplausos!